La famosa actriz, comediante, escritora, productora y directora Roseanne Barr, a quien todos recordamos por la comedia de los 80s y 90s que llevaba su nombre, fue la denominada a la presidencia de los Estados Unidos por el partido Paz y Libertad en el 2012. A pesar de que ella chistosamente se autoproclamó como la única comediante seria en esa carrera a la Casa Blanca, su campaña no fue un chiste. Roseanne for President es una película que de manera emotiva documenta como una de las comediantes más polémicas de la historia del país, trata de extender su legado como representante de los estadounidenses del común. En el Festival de Cine de Traideca, este documental de Eric Weinreb tuvo su estreno mundial y en la alfombra roja de la premier hablé con él y con su sujeto. Vean. ¿Cómo fue para ti este descubrimiento, este acceso a todo lo que ella representa y piensa? Y thanks. Fue grandioso trabajar con Roseanne, siempre he disfrutado las personas que utilizan sus plataformas para hablar sus opiniones sin importar las consecuencias. Roseanne ha sido ejemplo de eso durante toda su carrera y es siempre una emoción trabajar con ese tipo de personas, personas que toman ese riesgo, que suelen ser golpeadas, pero deben ser apoyadas. ¿Cuál fue la mayor sorpresa de hacer este film? Lo apasionada que era Roseanne. Yo esperaba más de su campaña, pero entre más lejos y ella iba, ella era más seria. A Roseanne le preguntamos sobre su partido político. ¿Qué significa paz y amor para ti hoy, después de todo lo que has aprendido? Bueno, paz y libertad significa lo mismo porque siempre significa paz y libertad, porque parece que siempre nos dicen que si queremos paz tenemos que tener muchas cosas, queremos que ir a lo militar si queremos paz y eso golpea nuestra libertad, pero creo que podemos tener las dos, libertad y paz. La ruta que debemos establecer es conseguir los representantes correctos que creen las leyes correctas y estas leyes tienen que ser justas y equitativas y tienen que tener sentido.